Muy comunicativa, me encanta conocerte. Gracias. Hola, ella es oyente, quiere aprender el lenguaje decente, está sensibilizada sobre el tema de nuestro control, tu nombre, este, H, I, el R, la R, E, L, hola, mi nombre, ¿Me enseñas? ¿Me enseñas? ¿Me enseñas? ¿Me enseñas? ¿Me enseñas? Hola, mi nombre es Shire, estoy muy feliz por estar aquí en el canal de B, gracias por mi invitación. Bienvenida a mi canal Ahora yo tengo muchas preguntas para ti Ok ¡Ay, Mara! Tú sabes Adultos y jóvenes Y niños Piensan distinto ¿Cuántos años tienes? Once Once Tienen que pensar distinto que los adultos Por eso yo quiero saber ¿Qué piensan Los niños de once años Acerca del tema de la sordera? Te pregunto ¿Qué piensan Acerca de las personas sordas? Siento que son personas que aunque tienen Una discapacidad y no puedan oír No tienen ninguna No son superiores Ni inferiores que las personas Sí No son superiores Ni inferiores Así que Ellas pueden lograr Lo que ellos deseen Deseen ser Ok Muy bueno Muy buena respuesta ¿Tú qué? ¿Es importante aprender lengua de señas? Para los oyentes ¿Por qué? Las personas que no pueden oír También tienen Yo pienso que sí Las personas que no pueden oír También tienen derechos Y nosotros Nuestro deber Es atendernos ¿Qué podemos hacer nosotros para motivar a otras personas a los que se interesen en aprender lengua de señas? Yo siento que al verte aquí Pues es una gran motivación de un gran niño Así que yo digo que lo que podemos hacer es intentar estar más tiempo más cerca de las personas que no pueden oír Para sensibilizarnos hacia ellas E interesarnos más sobre el lenguaje Sobre la lengua de señas ¿Tú crees que otros niños iguales a ti de tu misma edad Tienen conciencia acerca de la importancia de aprender lengua de señas? Yo creo que sí Entonces ¿Qué dirías tú a sus compañeros De tu grado, por ejemplo Acerca del tema de los oyos De la lengua de señas? ¿Qué les dirías? Yo les diría que Obviamente que primero vieran el canal de aquí Y de ahí Yo les diría que Las personas sordas Son iguales a nosotros Podemos aprender mucho de ellas Así que no nos debe de dar Cosita o miedo De poder comunicarnos con ellas Y nos impulsaría A que aprendieran la lengua de señas Es un ejemplo Muy buena actitud Muy gestual Muy comunicativa Me encanta conocerte Gracias Muy dulce Tienes un gran carisma Y un gran corazón Aunque no te conozco mucho Pero yo puedo verte Eres grande Muy dulce Puedes lograr Todo lo que te propongas en la vida Todos tus sueños Yo sé que lo lograrás Eres muy sensible Y me encantó entrevistarte Tienes un gran corazón Muy limpio Tienes Y am Sherman ¿Te gusta aprender lengua de señas? ¡Súper, mamá! ¡Súper, mamá! ¡La louca! ¡Súper, mamá! ¡Súper, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias!